¡Suscríbete! 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 Para que así las combinaciones, para que todo combine, ¿no? Por ejemplo, yo puedo escoger en un viaje ir de blanco y de azul, porque entonces así esos colores los combino, a veces me visto solamente de blanco, a veces solamente de azul, y a veces blanco y azul, y así economiza espacio porque no tiene que echar tanta ropa, no tiene que echar zapatos de diferentes colores y los accesorios le van a combinar con todo. Pues súper, ¿dónde te pueden seguir las personas aquí de Puerto Rico? De Puerto Rico y de todos los países, me pueden buscar en las redes sociales, en Carmen Domenichi Trotamundos, y también pueden ir, como les dije, a mi blog de viaje, carmendomenichi.com, y también me pueden seguir en Instagram, en Instagram, en Facebook, en mi página, en todas partes. Pues muchas gracias por tu tiempo y a ver cuándo me monto con ella en una de estas aventuras de sus viajes y se los traemos a todos, se los traemos todos y le hago los outfits que ustedes dicen. Eso suena muy bien. Gracias. Bye.